Un bebé recién nacido fue abandonado sobre el cauce del Arroyo de los Naranjos en la colonia San Felipe de Jesús, en León. Lisa Esparza, directora del DIF municipal, señaló que el bebé tiene entre tres y cinco días de nacido y se encuentra hospitalizado con un reporte de salud considerado como estable. La Fiscalía General del Estado ya tiene abierta una carpeta de investigación por este abandono. Durante una búsqueda independiente liderada por mujeres de la brigada, se encontró una fosa clandestina con alrededor de 20 bolsas que contenían restos humanos pertenecientes a cinco hombres en la comunidad San Nicolás Temasquetío, en Irapuato. La mañana del domingo las buscadoras iniciaron los trabajos independientes que se extendieron hasta la noche del domingo. La Secretaría de la Defensa Nacional ha anunciado el despliegue de 300 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en Salamanca e Irapuato. Estos efectivos se sumarán a las operaciones focalizadas para inhibir las actividades de narcomenudeo en ambos municipios. El anuncio se realizó a través de un comunicado donde se menciona que los uniformados se apegarán a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de Fuerza.